¿Por qué le toca el karting ahora? Sí, efectivamente, en el marco de este programa nacional de asistencia a instituciones de la comunidad y a través de la Secretaría de Acción Social de nuestra municipalidad, Cristian Alonso ha gestionado ante el Ministerio de Alicia Kirchner la llegada a generar las eras de distintos elementos para muchas instituciones locales, entidades de bien público. En este caso hoy estamos con la Asociación de Karting de Generar las Eras que han solicitado estos elementos y bueno, felizmente y gracias, insisto, a la gestión de Cristian hoy han llegado a generar las eras y estamos en este acto haciendo la entrega de los mismos y bueno, agradecerle también en esta oportunidad todo lo que hacen por el deporte herense, por esta actividad tan innovadora, tan convocante, que bueno, que también permite no solamente la práctica del karting a nuestros vecinos, sino también de localidades vecinas que sabemos que llegan y bueno, y cada vez con más adherentes, con más inscriptos, con mejor organización, realmente ejemplar la organización y es un motivo de orgullo para generar las eras contar con el karting a nuestra localidad. Cristian, contanos, ¿qué es la maquinaria, el material que llega para el karting? Bueno, hoy para el karting llega un megáfono, calculo que es para ir convocando y anunciando, una desmalezadora Black & Decker y una balanza electrónica de hasta 300 kilos que les va a permitir, bueno, calculo que es para pesar los karting al inicio y al terminar y al piloto. Con esto, bueno, van sumando mejor tecnología para ir innovando, trayendo mejor capacidad de respuesta para seguir sumando gente y que generar las eras, bueno, se siga convirtiendo en un polo sumamente atractivo para todos los que practican la disciplina.